Aquí anda mi compadre y mi amado, echando hierba para el zacate, ¿verdad? Van a quemar el zacate, que ya está muy grande, ya me ganó por más, los espacios que no tienen tanto es donde lo he cortado, pero de todos modos ya está grande. Los sembradores del rancho, ande pues, los sembradores del rancho, lo ando enseñando a mi compadre a tirar hierba, ¿por qué? Es lo que estoy pensando. No se vaya a caer la niña, hijo, ¿eh? Ay, ay, esta que está aquí es este melone, el que está pegado aquí es melón, el que está ahí en los pies de Pablo. Ay, pues sí, ayer y antes les corté un buen puño de zacate. Ande pues, ay, amor, ahora sí ya te estás convirtiendo en un verdadero sembrador. ¿Ya viste mi aguacate? Sí. Así de grande, a ver si compro más. Hay más grandes. Sí, quiero comprar más grandes. Pero cuestan más caros. Bueno, vi árboles ya grandes que en los viveros de Guadalajara cuestan hasta 5 mil pesos. Árbol grande ya. ¿Se van a dónde? ¿Se van a dónde? No le rascan, pichos. Porque estaban pesos queridos. Ahora me va pegando la pichilla. Y a parte no se pilla. Por eso dije. No, 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 no. Me acordé de la canción. No, güey, déjasela. Va a robar pichos de un nadie que lo va a cebrar. A ver, ¿me damos hasta allá? Ya no, no, no. ¿Por qué si me va a cebrar? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Compadre, le va a doler la cintura, ¿eh? Sí, ya. Mira, se le van abriendo la cabeza. Me dio chueco, mire. Listo, ¿eh? Listo. No, de volada le agarró, ¿eh? Mi papá le dijo que se le rodea con la esta, la milta, así. Para que no se le ensacate ahí. Y fíjese, mira, cómo le hace. Muy bien. A ver, ojalá y quede bien la milpilla. No, ojalá que no. Mira, trompudo. Ahí andan. Vayan y visiten la página de mi compadre, los sembradores del rancho. Lo vas a borrar.